Hoy en Mundo Cristiano Guatemala salió a las calles a defender los valores de la vida, la familia y los principios cristianos. El presidente Jimmy Morales respaldó esta actividad y su posición de apoyo a estos temas. Por primera vez en la historia, un evangélico será el primer ministro de Australia al máximo cargo que tiene este país. Conozca quién es y cómo piensa en esta edición. El presidente Donald Trump anunció el recorte del apoyo que Estados Unidos le ha dado a Palestina. ¿Cómo impactará esto a Israel? No se pierda una entrevista en vivo. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Soy Horacio González y esto es Mundo Cristiano. Es un placer enorme poder compartir con usted toda la actualidad de la Iglesia en el mundo. Miles de guatemaltecos desfilaron por las principales vías de su capital para pronunciarse a favor de las dos vidas. Un movimiento que se ha desarrollado en diferentes países latinos con el objetivo de oponerse al aborto. Veamos el reportaje que nos preparó nuestra compañera Estefany Sánchez. El movimiento Transformemos Guate fue el encargado de organizar la marcha por las dos vidas que marcó la historia de Guatemala. Tuvimos una instrucción, sentimos de parte de Dios que era tiempo de que pudiéramos manifestar cómo nos sentíamos en relación a ciertas leyes que querían pasar en el país, que consideramos que estaban fuera de los principios y valores de la palabra. Así que organizamos una marcha en unidad con guatemaltecos en general, trabajando también la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, la Comunidad Judía y todos los grupos pro familia y pro vida. La marcha arrancó desde la Municipalidad de Guatemala hasta la Plaza Central del país. Esperábamos un buen número de gente, pero realmente fue una sorpresa lo que vivimos el domingo. Algunos calculan que tuvimos 150 mil personas, otros están hablando de 200 mil personas. La plaza nunca se había llenado, la plaza central de Guatemala nunca se había llenado dos veces. Esto es lo que pasó el domingo. El domingo se llenó, se desocupó y se siguió entrando gente hasta después de las 6 de la tarde. Fue realmente una manifestación de cómo el guatemalteco percibe y siente acércale de la vida y de la familia. Esta histórica movilización no solo consistió en caminar. Tuvimos música, tuvimos la representación de la Iglesia Católica, Evangélica, la comunidad judía, sentada en la parte de arriba de la plataforma. Luego también tuvimos a una mujer embarazada con su ginecóloga y dejamos que se oyera la voz de alguien que no vemos, pero que ya habla de alguna manera al oír su corazón, el corazón de este bebé que está por nacer. Nos dimos cuenta de que por él estábamos peleando, que todavía no tiene una voz y nadie lo mira, pero ahí está. Y al oír ese latido del corazón en la plaza, estalló algo poderosísimo porque entendimos que eso es lo que tenemos que pelear. Uno de los objetivos principales de esta marcha era oponerse a iniciativas de ley que atentan contra la vida y la familia. Lo que sí sabíamos era que había dos iniciativas, una iniciativa que tenía que ver con el aborto y otra iniciativa que tenía que ver con la ideología de género. Nosotros sentíamos que antes de que esto pasara de iniciativa a una propuesta de ley, teníamos que hacer muy claro nuestra postura y que supieran que supieran que habíamos muchos que no estábamos de acuerdo. Esta ley que llaman la 5272 es una iniciativa que surgió, surge para la familia y surge también para la vida. Coincide en tiempo de la marcha, pero no en la finalidad. Nosotros como marcha no queríamos que fuera político, no que no somos expertos en las leyes, no queríamos presentar una postura de una ley en específico, pero sí mandar un mensaje muy claro, que todas las leyes que se estén estableciendo dentro del Congreso de nuestra República, queremos que vayan alineados a los principios y valores de la palabra de Dios. Días antes de la marcha por las dos vidas, el presidente de Guatemala manifestó lo siguiente. Guatemala y nuestro gobierno creen en la vida. Nuestro gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer. Con este respaldo, los creyentes planean continuar luchando para que Guatemala siga siendo un país que protege la vida y el concepto bíblico de la familia. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano. Estefanny Sánchez nos tiene todos los detalles de los principales hechos que son noticia en las últimas horas. Adelante, compañera. Gracias, Beatriz. Vamos de inmediato a las noticias. Las encuestas de las últimas semanas muestran un ascenso para Jair Bolsonaro al posicionarse como el candidato presidencial favorito de los brasileños. Gran parte de este apoyo es de la comunidad evangélica. Según un informe, los evangélicos han crecido desde los últimos comicios, aportando el 26% de sus votos a Bolsonaro, un porcentaje casi 10 puntos superior al que se registró entre los católicos, la cual es su propia religión. El fuerte apoyo hacia este candidato sorprende a muchos, ya que se esperaba que los protestantes se inclinaran hacia la candidata presidencial, Marina Silva, quien es evangélica y en los comicios de 2014 obtuvo el 43% de sus votos. Durante el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh, los senadores demócratas interrumpieron la audiencia al menos unas 63 veces antes del mediodía y 70 personas fueron arrestadas por generar desorden durante la sesión. Los demócratas no quieren que Kavanaugh esté en el Tribunal Superior, por lo que inmediatamente trataron de cerrar las audiencias exigiendo más documentos para iniciar la discusión del Senado. Su confirmación podría influir en la Corte Suprema durante décadas. Los liberales creen que Kavanaugh intentaría revocar el fallo de la Corte Suprema de 1973, que creó el derecho al aborto. Regresamos con Horacio, quien nos tiene mucha más información. Gracias, Stephanie. Scott Morrison, el nuevo primer ministro de Australia, es el primer cristiano en ocupar este cargo. En la siguiente nota le mostramos un poco de su vida. Scott Morrison, quien anteriormente había sido tesorero del país, fue juramentado recientemente como el primer ministro de Australia. El nuevo ministro de 50 años, es el primer cristiano evangélico en ocupar este cargo. Para él, la iglesia siempre ha sido parte de su vida. Incluso él ve el cristianismo como una de sus motivaciones para el servicio público. Morrison afirma que para él, la fe es personal, pero las implicaciones son sociales, ya que la responsabilidad personal y social están en el centro del mensaje cristiano. Morrison creció en un suburbio de Sydney, donde él y su familia asistieron a la Iglesia Unida de Australia. También fue ahí donde él conoció a su esposa Jenny, cuando solo tenía 12 años. Durante los últimos 10 años, Morrison y su familia han sido miembros activos de la Iglesia Orison, una de las congregaciones pentecostales más grandes de Sydney. Morrison es conocido por hablar contra la discriminación de los cristianos y por exigir protecciones legales más fuertes para la libertad religiosa en este país, cuya población se eleva a más de 24 millones. Scott Morrison dice que luchará contra la discriminación y la burla de los cristianos y otros grupos religiosos en el 2018, donde también prometió desempeñar un papel de liderazgo el próximo año en el debate sobre la consagración de más protecciones para la libertad religiosa. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Al volver. El presidente Donald Trump recortó los fondos de apoyo a Palestina. Al regresar de la pausa le tendremos una entrevista en vivo. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. La India está bajo emergencia debido a unas fuertes lluvias que han dejado gran destrucción. Un ministerio ha decidido poner manos a la obra para ayudar a su prójimo y mostrar así el amor de Jesús a los necesitados. Veamos de qué se trata. El agua seguía corriendo y todas mis cosas quedaron destruidas. No había nada que pudiéramos hacer. Cuando el agua seguía corriendo, ellos nos pidieron que nos fuéramos. Cuando hicimos eso, cada persona que estaba alrededor nuestro hizo lo mismo. Dejar sus hogares e irse con sus seres queridos. Nosotros hicimos lo mismo y logramos salvar nuestras vidas. Más de 300 personas han muerto. Y aproximadamente más de 220.000 personas ahora están sin hogar debido a unas lluvias intensas que provocaron inundaciones en el estado de Kerala, India. El máximo funcionario del estado dijo que los afectados por las inundaciones estaban tratando de reconstruir sus vidas, ya que los trabajadores humanitarios advirtieron que pasarían días antes de que todo el alcance de la destrucción sea claro. Pero no están solos durante este tiempo difícil. El Ministerio Gospel for Asia está enfocado en llevarles ayuda. Así preparaban las bolsas con alimentos para los necesitados unos voluntarios desde las 6 de la mañana. El fundador de Gospel for Asia, Kipi Johanna, se encuentra en la zona del desastre repartiendo la ayuda a los damnificados que van desde niños hasta adultos mayores. Vinimos aquí a hacer lo que podemos, para llevarles algo de ayuda. Y quiero agradecer a todos ustedes que están lejos de nosotros. De hecho están acá, con sus oraciones y su guandad. Y juntos estamos haciendo lo que Jesús dijo. Si haces esto, lo estás haciendo por mí. Y eso es lo más importante. Gracias otra vez por dejarte usar por Dios cuidando a los más necesitados. En medio de la emergencia, los equipos de ayuda están transportando comida, medicinas, ropa y agua potable a las personas atrapadas por las inundaciones o en los campamentos de socorro. Algo sorprendente de este ministerio es que, aunque la sede central de Gospel for Asia ahora se encuentra inundada, los voluntarios continúan distribuyendo suministros de emergencia. Muchos de ellos no están seguros si sus propias casas han sido arrastradas por las inundaciones. Pero están enfocados en una sola misión, ayudar al prójimo. Si usted desea apoyar el esfuerzo de este ministerio, lo puede hacer al ingresar al sitio web gfa.org, barra inclinada, FLWD o llamar al 1-800-946-2742 Estefany Sánchez, Mundo Cristiano El presidente Donald Trump anunció que recortará los fondos de apoyo a Palestina recibidos por medio de la ONU y su agencia de cooperación USAID. Esta reducción viene en un momento clave, ya que aún se mantiene la esperanza de firmar un tratado de paz. Para ahondar sobre este tema, tenemos desde Tel Aviv al embajador Joseph Livné, diplomático israelí, quien acuña una amplia carrera en América Latina. Un placer saludarlo, señor embajador. Un placer mío, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Para poner en perspectiva a nuestros televidentes, ¿por qué los países le dan dinero de cooperación a Palestina? Bueno, se trata de una agencia que fue establecida creo que al final de la década de los 40, después de la guerra de independencia de Israel, una agencia especializada para tratar el tema de los refugiados palestinos. Debo agregar que es el único caso en la historia de Naciones Unidas que han establecido una agencia para tratar refugiados específicos, porque los demás, hay una agencia general que se llama UNHCR, que ellos se ven o velan por los intereses de los refugiados. Lamentablemente, desde su comienzo, la agencia ha sido utilizada, la UNHCR, ha sido utilizada por fuerzas negativas en la región del Medio Oriente para mantener el tema de los así llamados refugiados palestinos en la agenda internacional. Entonces, ¿considera usted que este dinero también puede estar usándose para financiar los ataques de Palestina a Israel? Yo creo que el dinero que ellos reciben y el apoyo que han recibido, y debo admitir que en muchos casos es ayuda humanitaria por parte de UNHCR, pero el hecho de que hay fondos que llegan para atender ciertas necesidades puede liberar otros fondos para acciones de carácter violento o carácter terrorista. ¿Cree usted que este recorte anunciado por el presidente Trump debilitaría a Palestina y por ende estos ataques contra Israel? Bueno, dicen en otros países que ellos van a tratar de reemplazar los fondos cortados por el presidente de Estados Unidos para que el trabajo y la obra de UNHCR no sufra contratiempos o para que la agencia no sea debilitada. Yo no sé, es cosa de ver cómo va a desarrollar ese tema. Es sabido que hay obras muy importantes que desarrolla esta agencia, aunque en su aspecto negativo radica en el hecho que permanece el tema de refugiados. En vez de hacer un esfuerzo para incorporar a la gente a las sociedades donde viven, dejar los campos de refugiados y desarrollar una vida normal como ciudadanos en los diferentes países, permanece el tema de los refugiados palestinos como una cosa negativa en la agenda del Medio Oriente y está siendo utilizada como arma política contra Israel. Y otros países han decidido apoyar y fortalecer su apoyo a Palestina. ¿Cree usted que afectará eso en algo el proceso de paz que se está gestando? Mire, hay muchas pláticas sobre diferentes iniciativas. Está una iniciativa de la administración norteamericana, que todavía no sabemos los detalles. Yo creo que hay que separar el tema de las negociaciones de paz del tema de los refugiados. Debe haber negociaciones independientemente de cualquier otro tema. El interés de todos, principalmente de los palestinos, así como de nosotros, avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a más de 100 años de conflicto en la región. El apoyo que países pueden aportar a la población palestina en materia de ayuda humanitaria es muy importante. Pero la decisión hacia un proceso serio, continuo, con miras hacia un acuerdo de paz, es una decisión política que deberá ser tomada por las autoridades palestinas. Muchísimas gracias, embajador Joseph Libné, diplomático de Israel. Muchas gracias por atendernos desde Tel Aviv. Gracias a ustedes. Bien, ahora vamos con nuestra compañera Stephanie Sánchez, que nos tiene más información. Gracias, Beatriz. ¿Qué pasa con la Iglesia en el mundo? De inmediato, lo repasamos. Varios musulmanes atacaron hogares cristianos en una aldea de Egipto y tres personas resultaron heridas, informaron funcionarios de una diócesis cristiana copta. Los atacantes estaban furiosos por la presencia de una iglesia en la zona. Días antes del ataque ya se conocía la intención de atentar contra coptos en la aldea y fue reportado a las autoridades, pero la seguridad solo llegó después de los ataques. Los heridos, entre ellos dos coptos y un bombero, fueron hospitalizados. Los cristianos constituyen el 10% de la población de este país, que es mayoritariamente musulmán, y ocasionalmente estalla la violencia sectaria, principalmente en las comunidades rurales del sur. Paraguay anunció el inmediato retorno de su embajada a Tel Aviv tras la mudanza a Jerusalén que se hizo efectiva por orden del entonces presidente Horacio Cartes. Este país fue el tercero en transferir su embajada a Jerusalén abriendo la misión el 21 de mayo. Sin embargo, el ganador de las elecciones presidenciales de abril y actual mandatario, Mario Abdo Benítez, anticipó que revisaría los motivos del cambio de sede. En respuesta a la medida, Israel dijo que estaría cerrando su embajada en Paraguay, provocando tensión entre ambos países. Este es el reporte que tenemos. Compañeros, continúen ustedes con más desde el set principal. Gracias, Stephanie. Recuerde que en www.mundocristiano.tv usted podrá estar al tanto de los hechos que son noticia en la Iglesia alrededor del mundo. Ya volvemos. Y seguimos con más de Mundo Cristiano, Beatriz. Ahora vamos de inmediato a ver lo que está haciendo un ministerio de misioneros estadounidenses en Ecuador, donde ha habido un gran trabajo de apoyo a mujeres y personas en necesidad. Veamos la información. Marcia León tiene 82 años. Sufre de artrosis y varias afecciones que empeoran a medida que pasan los días. Su hija, Mary Espinosa, es quien se encarga de velar por su salud. La condición de Marcia no es óptima cuando llega a la clínica móvil que ha montado un grupo de misioneros de Carolina del Norte, Estados Unidos, en La Prosperina, un sector vulnerable en Guayaquil. Por más de una década, este equipo de extranjeros, que se renueva cada año, ha visitado sectores con gran necesidad en Ecuador para brindar ayuda con equipos médicos, de construcción e incluso uno de evangelización. Al igual que a Marcia, atienden a cientos de pacientes y llegan a muchos corazones en cada viaje. Dentro de este grupo encontramos Propel, un ministerio femenino que se encarga de gran parte de la gestión y ejecución de cada detalle de este proyecto. A la cabeza encontramos a la pastora Lana Neal, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a compartir el amor que dice recibir a Diario de Dios. Junto a ella, decenas de mujeres se preparan año a año para llevar este mensaje de distintas maneras. Acompañamos al grupo en uno de sus recorridos. El equipo de evangelización se encarga de visitar escuelas, cárceles y distintos centros para llevar un mensaje de superación, esperanza y sobre todo de amor incondicional. Al mismo tiempo se realizan donaciones. Lana Neal explica más de esta labor. Hemos estado visitando Guayaquil por 17 años. Es un honor poder enfocarnos en la salud, en la construcción y poder visitar escuelas como estas. Solo en esta semana habremos llevado un mensaje positivo sobre Jesús a más de 10.000 estudiantes. Y en nuestra clínica móvil vimos a más de 2.100 pacientes. Para esto hacemos contactos a nivel local con los contactos de acá. Nos aseguramos que sean sitios con necesidades y entonces empezamos a recolectar donaciones durante todo el año. El equipo médico se encarga de ayudar a personas de escasos recursos a mejorar su salud, a pesar de que las consultas son cortas y los equipos limitados. Pacientes como Mariana de Jesús Hidalgo afirman que es de gran ayuda. Bueno, yo para mí estoy súper contenta porque ni me imaginé que iba a venir a ver el remedio. Y estoy feliz porque me han dado los remedios pues totalmente gratuitos que a veces uno no tiene con qué comprarlos. Pero este equipo no trabaja solo en Ecuador. El Ministerio Femenino llega hasta África cada año para ser parte de la Misión Watoto. Una iglesia que recibe a personas de distintos países que llegan a trabajar por aquellos que lo han perdido todo. Niños huérfanos a causa de enfrentamientos civiles, mujeres que han sido víctimas de violencia y más. A cambio, estos cristianos reciben la satisfacción de ayudar al prójimo, de brindar amor y también recibirlo. Lana Neal y todos los que conforman este hermoso grupo confiesan que es un trabajo duro, pero que cuando se trata de ayudar a los demás, Dios provee. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabet Karchi, Mundo Cristiano. ¡Qué gran trabajo el que realizan en este momento estos hombres y mujeres! Vamos a ampliar más del tema y nos vamos a poner de inmediato en contacto con nuestra corresponsal Josabet Karchi, desde Guayaquil, en Ecuador. ¡Saludos, Josabet! ¡Bendiciones! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder estar aquí con ustedes y contarles un poco más de este grupo que actualmente ya tiene 17 años trabajando acá en Ecuador con las personas más necesitadas. La verdad es una misión que está muy comprometida con lo que hacen. Precisamente les quería contar que ellos, a pesar de que, claro, no viven acá, ellos mantienen contacto con sus especialistas que trabajan junto a los misioneros acá, como doctores, psicólogos, profesores, y de esa manera llevan algún registro o control sobre las personas que ellos ayudan año a año. La verdad es que es muy grato verlos trabajar, llevar esa palabra con tanta fidelidad, con tanto amor, y poder ayudar a personas no solamente a nivel físico, sino también personas que tienen problemas emocionales, que tienen alguna condición psicológica. Entonces, la verdad es que es un trabajo digno de admirar, y además es un trabajo también con sus propios misioneros, personas de Estados Unidos que llegan acá con una mentalidad y pues se van de acá muy agradecidos y llenos de mucha fe. ¿Y han pensado extenderlo a otros lugares, Josabet? Bueno, le cuento que por ahora sienten, ellos me comentaban que tienen muchísimos lugares que abarcar todavía acá en el país. Ellos están trabajando a nivel costa, pero quisieran ir también a la sierra y a la Amazonía. Pero hay un grupo de Forest Park Church que ya está yendo a Uganda, trabajan en la misión Watoto con niños de África, con mujeres que han sido víctimas de violencia, niños que quedaron huérfanos. Entonces, es un trabajo digno de admirar, sinceramente. Y me comentaban que les gustaría llevar esta misión a diferentes países de Latinoamérica y estaban pensando próximamente ir a Perú. Bueno, excelente y hermosa labor. Muchas gracias a nuestra corresponsal por esta información tan valiosa. Saludos. Bendiciones. Y así llegamos al final de esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Y también a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.